Tenemos al ganador de la batalla de los gallos. Nos está escuchando quizá el mejor MC del mundo. Bennett. MC, se dice. Sí. MC, sí. Hola, Bennett. Hola, buenas. Enhorabuena. Bravo. Muchas gracias. Encantado de saludarte. Igualmente. O sea, si te llamo gallo o rapero, estoy haciendo una burrada. Eres MC. Sí, 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 MC. Bueno, los tres términos son correctos realmente, pero sí, como tú quieras. Más MC que gallo, gallo más concreto. Ayer estuvimos contando y conectando con la batalla de los gallos, que es los raperos que van improvisando sobre palabras o temas que les van diciendo y se van enfrentando. Octavos de final, cuartos, semis y final. Y es una especie de mundial prácticamente. Bueno, mira, recatamos un pasaje de la final. No valo ni un centavo, pero pana. Yo no valgo ni un centavo porque no soy moneda y menos doble cara. Este es Balleste, que es su rival. Tú, que estás sobrevalorado. Te pareces al dólar cada día más inflado. El colombiano que ya nos sigue. Está llegando el rat, de verdad, el de los pibes. Calga, diga al colombiano que estamos en los padriles. Y en Madrid no queda sitio para el puto James Rodríguez. Es que el rival era colombiano y entonces le contestó Bérez y dice, Madrid no queda sitio para el puto James Rodríguez. Se vino arriba al público. Porque eso era improvisado, Bérez, pero es que tú eres futbolero, ¿no? Claro, sí, sí. Me gusta mucho el fútbol y la NBA, los dos, la verdad, lo sigo mucho. El fútbol y en concreto el Madrid porque he sido el Madrid. Ah, bien, bien, bien. Por eso ha ganado. Este es Polirringón, que también es un poco del Madrid. Sí, pero escucha, ha ganado dos Champions seguidas también. No, no, es que este es de los buenos. A ver, Paco, si se pone la camiseta del Madrid, va a ganar lo que se le ponga por delante. No tengo ninguna duda. Ahí está el más grande. Como suplente en el Campeonato Nacional, ¿no? Y ayer en el Mundial. Eso es, eso es. Entrando de suplente la top F. ¿Y por qué como suplente? Si eras campeón. Pues realmente en esta porque se clasificaban los campeones de cada país y los tres primeros del año pasado. Y este año yo no gané la Nacional, yo gané el 2018, este año no participé. Entonces yo como quedé cuarto el año pasado no estaba clasificado, estaban clasificados los tres primeros. Entonces al de República Dominicana no le pudieron dar el visado para que estuviera en España. Y entonces, como yo era el que había quedado cuarto el año anterior, ese puesto era para mí y por eso estuve allí. Estoy pensando ahora mismo en el oyente que igual tiene 45 años y dices, ¿de qué están hablando? Pues que se meta en YouTube y verá que ayer el Palacio estaba absolutamente lleno. Pero que es que la Batalla de los Gallos está siempre llena, pero con miles y miles de personas en cualquier lugar del mundo que se celebre. Igual en cualquier ciudad de Sudamérica o en España. Y estamos hablando que ayer lo estaban viendo en directo en el YouTube como un millón y medio de personas. Millón y medio de personas en el momento de... O sea, una salvajada. Es otro mundo, que no tiene nada que ver con nuestra Liga Santander, Ligas Smart Bank y cosas de estas, pero es otro mundo del que este tío, Bennett, ¿de dónde eres? ¿Eres de Madrid? De Madrid, de Madrid soy. ¿Pero de familia francesa? Dice, vi aquí, vas con un gallo. Mi abuela es francesa, pero mi familia materna es de León. Y mi padre ha vivido toda la vida en España y demás, pero el origen, o sea, mi abuela es francesa y demás. Y como guiño también a esa parte de la familia, pues llevo una camiseta de la selección de la Eurocopa del 2008. Vale. ¿El hijo de Evia rapea muy bien? ¿O emsiea muy bien, como se diga el verbo? Emsiea. Rapea, rapea. ¿Hay un camino profesional? Quiero decir, ¿has ganado mucha pasta por ganar en la Batalla de los Gallos? Bueno, a día de hoy, tal y como está el circuito en general, sí que podemos vivir de ello. Pero no es, o sea, no hay tanto dinero como a lo mejor puede parecer. Es decir, hay mucho más dinero, por ejemplo, en un concierto. Si alguien da un concierto y llena el Wissing Center, gana mucho más dinero que nosotros. O sea, que a día de hoy sí podemos vivir de ello y cobramos bien, pero no es una locura que te permita tampoco decir, vale, me he solucionado la vida. ¿Qué premio tenía el ganador, o no lo quieres decir? Eh, no, sí, yo sin problemas. A mí ayer por ganarla me han dado 4.000 euros. ¿4.000? Sí. Ah, vale, vale. Pues entonces si tienes ganado los videojuegos. Creo que algo más, pero vamos, no, no llega a 5.000, pero algo así. 4.000 euros. Qué bueno. Como estarás acostumbrado a que tus colegas te digan, dinos algo sobre no sé qué. A ver, si a alguien se le ocurre, mira, con el esternocleido mastoideo eres capaz de hacer... Qué malo eres. ¿Te puedes separar? ¿Harías algún versito con el esternocleido mastoideo? O el pelonero astralino y el interno. Quiero el ritmo con el feo mastoideo, pero el verso puede quedar algo feo. También puedo rimar con él, si no, no me lo creo. No va de huesos, va de todo lo que yo veo. ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué bueno! O sea, que es imposible pillarte, ¿no? Sí, al final, como es dejar la mente en blanco, pues con cualquier cosa. Espera, a Guamellán, el del Arsenal. A Guamellán, a ver si le sacan del Arsenal ya, porque no está metiendo muchos goles. Yo le di, y por su culpa si no mete, echan un Ayemmery. ¡Entertí! ¡Entertí, claro! ¡Lo ha arreglado, lo ha arreglado! ¡Joder, macho! Vene, te he encantado, ¿eh? Te vamos a seguir, porque además, como eras el español en la final, pues todos nos habíamos hecho de... ¡Muchas gracias, hombre! El pueblo quiere que te hagas Twitter, porque no tienes, ¿no? Sí, es que tenía, porque además yo lo utilizo principalmente para seguir noticias de la verdad y eso en los americanos. Y entonces no lo utilizaba mucho más allá de eso, y me lo hackearon en verano. Y nada, no me he vuelto a crear, pero ahora que ha empezado la temporada de NBA, lo estoy echando de menos, así que pronto volveré a hacerme Twitter. Vale, pues nos mandas un mensaje, nos dices cuál es tu cuenta y se la decimos a los clientes. Un abrazo muy fuerte, ¿eh? Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego. Y todavía tenemos... Clic, que te suscribas. Clic.